Y ellos son los hombres, siempre con mentira, con mentira, mentirosa Dices, te quiero, te quiero mejor, dices, te amo con loca pasión Pero no lo hiciste con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes con el sol Dices, te quiero, te quiero mejor, dices, te amo con loca pasión Pero no lo hiciste con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Yo estoy ahora Adiós 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 Buenas tardes para cada uno de ustedes Queremos ver a la mega dama de Sololá Con las manos arriba, Sololá, Sololá, Sololá Sololá con las manos arriba Y Sololá con las manos arriba Y Sololá con las manos arriba Jodito, sabroso Vamos a gozar, quiero enviarle un saludo Venciando a nuestro amigo, Tommy Morales Allá en Cristo Allá en mi amigo Chate de dos, a dos Chate de 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 dos Soy, soy, soy Gigante de verdad Mi amor de ti no logrará Que yo te deje de lavar Que con el fin te vencerá Soy gigante de verdad Por ti, por ganar Por ti, esto es Por ti, por ti, por ti No, 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 no No, no, no No, no, no Soy, soy, soy gigante de guerra Soy, soy, soy gigante de guerra Y con el fin se logrará que yo te deje de amar Y mi enemiga vencerá, soy gigante de guerra Por ti, dímelo, por ti, por ti, por ti, por ti Con el fin se logrará que yo te deje de amar Y con el fin se logrará que yo te deje de amar Por ti, dímelo, por ti, dímelo, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Las chicas de Sorona, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Si quieren que las chicas ahí me levanten las manos Arriba las manitas, arriba las manos Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba Por su venza muchas felicidades ahí a nuestro compañero Miguelito Orón, muchas felicidades Departes, ¿tú vas a dar a Necesito Mariporquesta? ¿Tú lo que vas? ¡Vamos a bailar! ¿A dónde? ¡Necesito Mariporquesta! ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo lo bailas? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿A quiénes me necesitas? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Los amigos de Joey! ¡Ajá! ¡Tú más de presente! ¡Dívene! ¡Vámonos, vámonos! ¡Raz queda maravilloso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dímelo! 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 La Florida es un pozo nerviosa Y ahora tengo yo que al mar Voy a tocar una tuya Se que la voy a encantar Voy a tocar una tuya Y antes de la pintura Voy a tocar una tuya Se que la voy a encantar Música 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 Música